Por su parte, José Antonio Mid se reunió hoy con pescadores de San Pedro o las playas en Guerrero. Ahí prometió apoyos económicos y la modernización de la infraestructura de los puertos pesqueros. Por la mañana, Mid retó nuevamente a los candidatos presidenciales a debatir. Escuche. Andrés Manuel, seamos serios, te llamo a debatir. Contrastemos cuál es el impacto real de tus ocurrencias y cuál es de mis propuestas en la calidad de vida de cada familia.